Konnichiwa minasan, VIVA ERMANGA es YOKO SON Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a VIVA ERMANGA En el día de hoy vamos a hablar de uno de los regresos más espectaculares y más impactantes Y que más estábamos esperando No hablamos de los Vengadores, no hablamos de Juego de Tronos Que por supuesto estamos disfrutando muchísimo Sino que hablamos de Shingeki no Kyojin o Ataque a los Titanes Si señor, ha vuelto esta tercera temporada, esta segunda parte de la tercera temporada Con su primer episodio, 3, 2, 1, tenemos ahí Y bueno pues lo hemos podido ver gracias a SelectaVision Que lo estrenó ayer mismo a las 8 menos 20 Y todos los domingos tendremos un capítulo nuevo de forma legal Como hay que ver las cosas en la plataforma de SelectaVision Ponemos en la descripción de este vídeo, ponemos el enlace Para que podáis disfrutarlo también todos vosotros Por supuesto también lo hemos anunciado y lo hemos difundido a través de nuestra cuenta de Twitter Arroba VIVA ERMANGA Así que el que no nos siga ahí, pues que no espere más Porque ahí estamos dando muchísimas noticias en torno a Ataque a los Titanes Y en torno a muchísimos más mangas y animes Así que bueno, pues todos a seguirnos en arroba VIVA ERMANGA en nuestra cuenta de Twitter Como decimos, regreso de Ataque a los Titanes Regreso del anime adaptación del manga de Hajime Isayama Que la verdad es que ha sido uno de los títulos que más fuerte ha pegado en los últimos años Tanto en manga como en anime A pesar de que en manga se critique un poco el estilo de dibujo que tenga el bueno de Isayama Y se valore más en ese sentido el anime Pero bueno, yo creo que a fin de cuentas Ataque a los Titanes Sensei en global Tanto el manga como el anime Han sido todo un auténtico bombazo Y toda una auténtica revolución Yo en ese aspecto lo comparo mucho con por ejemplo Death Note O otros títulos así fuertes e importantes Como Naruto en su día, Dragon Ball o One Piece Que crearon pues eso Una nueva legión de fans Que poco a poco pues se introdujeron en lo que es el mundo del manga y el anime Y bueno, se convirtieron digamos a nuestra religión Y eso solo lo han conseguido algunas de las series Y por supuestísimo Shingeki no Kyojin Ataque a los Titanes ha sido una de ellas Así que se le debe mucho a esas series Por supuestísimo tendrá sus haters que no pueden faltar Pues hará una serie de éxitos Pero el valor y la importancia que tiene un título de este calado No se puede obviar Tenemos un primer episodio que la verdad es que ha sido una auténtica Ha pasado un auténtico bombazo Y vuelve a atacar a los Titanes Y vuelve la esencia que nos gustaba tantísimo Ese ritmo tan trepidante Esa acción que bueno Esa tensión también que sufren los personajes Y bueno, nos ha encantado Pero ojo porque bueno El ritmo del episodio va poco a poco En su primera parte es un poco digamos Denso, un poco arenoso Podríamos decirlo así Nos recuerda muchísimo a la primera parte Que tuvimos anteriormente La primera parte de esta tercera temporada Ese ritmo un tanto cansino Que por supuestísimo es necesario Era necesario contar todas las cosas Que nos contaron en los 12 episodios anteriores Pero claro, los fans de Ataque a los Titanes Queremos otro ritmo y otro tipo de anime Y bueno, se ve que el director Ha tomado las riendas del asunto Y ha dicho bueno, pues ya hemos contado Todo lo que teníamos que contar Que era necesario Por supuestísimo que sí Para que la trama avanzase Y para cerrar muchos cabos sueltos Y ahora ya que tenemos todas las piezas puestas Digamos en el tablero Pues ahora empieza la acción Podría ser un poco Como ya lo hemos nombrado también anteriormente Podría ser un poco como Juego de Tronos Ya conocéis todos los personajes Sabéis en la situación en la que se encuentra Bueno, pues Quedé el pistoletazo de salida Porque aquí ahora viene lo gordo Y bueno, la verdad es que La segunda parte de este primer episodio A mí me ha encantado Bueno, casi aplaudí incluso Ha sido una auténtica locura Vuelve, como digo La esencia que nos gustaba De Ataque a los Titanes Y yo creo que incluso Nos lo advierten Con el cambio de opening El anterior me pareció Una pasada Red Swamp De Yoshiki y Hide Del Arken Ciel Una auténtica pasada Además, dos monstruos De la música japonesa Como Yoshiki de X-Japan Y Hide de Ohai Del Arken Ciel O sea que A mí ese tema me encantaba Pero es verdad que rompía un poco Lo que era la esencia De Ataque a los Titanes Son lo típico y habitual Dentro de los openings Que hemos tenido con Link in Horizon Grupo que vuelve ahora Con el opening de esta nueva parte De Ataque a los Titanes De este nuevo lote de episodios Vuelven con un nuevo tema De este grupo Que la verdad es que Bueno, pues nos recuerda muchísimo A los anteriores Esos que pegaban tan fuerte Y que nos encantaron Que nos volvieron locos Pues tienes ahí Tenemos otra vez Lo mismo Y yo creo que bueno Es un poco como decir Ese opening era para estos episodios Que era un poquito más lento Que eran de mucha trama De muchísima política Y ahora bueno Pues vuelve la acción Vuelve la acción Sobre todo pura y dura Y bueno Y lo que te rondaré morena Porque como se ha quedado El primer episodio Para el segundo Pues nos ha dejado Totalmente en ascuas Y yo creo que un poco eso Nos lo contaban En el opening Diciendo Esto va a cambiar Y aquí tenéis una referencia Y aquí tenéis Pues una pista De lo que viene De aquí adelante Nos ha encantado Este primer episodio La animación Vuelve a ser espectacular De Wit Studio Que también había bajado Un poquito el nivel En los episodios anteriores Y ahora bueno Pues de verdad Ha vuelto por todo lo alto Nos ha encantado Lo hemos disfrutado Una auténtica barbaridad Y para mí Ha sido uno de los grandes regresos Y bueno Como decimos Todo el mundo loco Con el éxito Y tremendo De los Vengadores Que oye Ya en el vídeo anterior Ya lo comentamos Que nos había gustado muchísimo Pero parece ser que bueno Que Shingeki queda ahí Un poquito al lado Y un poquito a la sombra De los grandes nombres Que hemos dicho Durante el vídeo este Y bueno No tiene por qué estarlo Porque realmente Tanto la trama La historia La animación La música Que es una auténtica Pasada de Saguano Que es una maravilla De banda sonora Pues no hay que menospreciar Por supuestísimo que no Porque Shingeki no Kyojin Ataca a los Titanes Ha vuelto más fuerte que nunca También nos ha encantado Esa vuelta al inicio Ese regreso Al comienzo De todo Al Muro María Ahí donde comenzó Toda la historia Que nos ha contado Ataca a los Titanes Desde ese mismo punto Y bueno Pues es como una vuelta Al inicio Como un regreso Por todo lo alto Diciendo bueno Pues regresamos Con la misma animación Con el mismo ritmo Con la misma acción Y regresamos Al punto de origen Eso me ha encantado Toda esa referencia Y bueno Pues muy muy disfrutable De verdad nos ha encantado Lo tenemos que decir abiertamente Nos ha vuelto locos Este primer episodio De la segunda parte De la tercera temporada De Ataca a los Titanes O Shingeki no Kyojin Y hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Pues como decimos siempre Un like Esperamos vuestros comentarios Sobre que os ha parecido Este regreso Este retorno De Ataca a los Titanes Esperamos vuestros comentarios Aquí abajo Bueno si lo suscribís al canal Pues muchísimo mejor De verdad Nos hacéis muy felices Y recordad Siempre 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 Que viva el manga ¡Suscríbete al canal!